¡Hola! ¿Cómo están los niños y las niñas de Camino Extremo? ¡Súper bien! ¡Súper bien! Gracias a Dios. Y ¿saben qué? Hoy estoy muy contenta porque es la última clase de este año 2020. Y estamos muy agradecidos con Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado muchas enseñanzas en este tiempo. Y si tú nos estás acompañando por la primera vez, te decimos ¡Bienvenido! ¡Ponte de pie! Y acompáñanos a hacer una oración. Sabemos que Dios te ama y si tú quieres recibirlo en tu corazón, lo único que tienes que hacer es repetir con nosotros esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. ¡Vamos a orar! Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo. Gracias Señor porque sabemos que tus tiempos son perfectos. Te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado. Hoy yo reconozco que tú moriste en una cruz y resucitaste el tercer día para darme salvación, perdón de pecados y vida eterna. Te doy a ti toda la honra y te pido que me ayudes a conocerte más. Hoy yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Para ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Súper bien! Ahora ya eres una hija o un hijo de Dios. ¡Felicidades! El versículo que leeremos el día de hoy en nuestra Biblia está en Salmos 62, 7. Vamos a buscarlo. ¡Súper bien! A la cuenta de tres lo leemos. Una, dos, tres. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¡Amén! ¿Qué escucharon? ¡Ay! Como que está tomando el cielo. ¡Ay! ¡Hace mucho viento! Creo que va a llover. Voy por mi impermeable y mi paraguas. Ahorita los veo. ¡Bye! ¡Listo! Ahora sí ya tengo mi impermeable y mi paraguas. ¡Ahhh! ¡Hola maestra! ¿Cómo está? ¡Hola Rocco! Estoy muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¡Súper bien! ¡Gracias a Dios! Y me da mucho gusto verla maestra. Pero tengo una pregunta. ¿Qué es eso que le esté protegiendo? ¡Ah mira! Es mi paraguas. Este me va a ayudar para no mojarme. ¡Oh! Muy bien maestra. Está muy bonito. Y aún más porque es algo que le va a proteger de la lluvia. ¡Primero Dios! Así es Rocco. Este paraguas me va a proteger para que no me moje. Y es como mi refugio ¿sabes? ¡Bona de maestra! Sí. Ante estos cambios de clima pues me ayuda a protegerme. Pero ¿te digo algo? Sí maestra. Dígame. Mira, ante las situaciones que estamos pasando, ante las circunstancias difíciles o los problemas, nuestro mayor refugio es nuestro Dios. ¡Amén! Sí, es como cuando he pasado por dificultades en mi casa, en la escuela y comienzo a cantarle alabanzas a Dios y a entrar en su presencia. Ahí es donde siento ese refugio del cual me está hablando. ¡Amén Rocco! Tienes mucha razón. Y pues bueno, vamos con una alabanza. ¿Te parece? ¡Sí maestra! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 No temeré, pues en Jesús, seguro estaré, solo en mi Señor Yo confiaré, Él es mi Dios y yo le alabaré Cuando venga el miedo, no temeré, pues en Jesús Seguro estaré, solo en mi Señor, yo confiaré, Él es mi Dios Y yo le alabaré, tú me cuidas Y tú me salvas, si tú estás conmigo ¿Quién podrá contra mí? Jesús es súper fuerte, sus brazos me protegen Yo sé que Él me ama a mí Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo, con Él yo siempre venzo Solo le quiero decir, yo te amo Cristo Cuando venga el miedo, no temeré, pues en Jesús Seguro estaré, solo en mi Señor, yo confiaré, Él es mi Dios Y yo le alabaré Jesús es súper fuerte, sus brazos me protegen Yo sé que Él me ama a mí Yo sé que Él me ama a mí Jesús es súper fuerte, yo nunca tengo miedo Yo nunca tengo miedo, con Él yo siempre venzo Jesús es súper fuerte, yo nunca tengo miedo Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo, Jesús es súper fuerte Yo nunca tengo miedo, yo nunca tengo miedo Jesús es súper fuerte Jesús es súper fuerte ¡Aleluya! Maestra, ¿quiere decir que Dios nos protegiera de muchas cosas? Así es, Ruko. Aunque ahorita estemos pasando por tiempos difíciles, sabemos que Dios es nuestra salvación y es nuestro refugio. ¡Oh, sí, maestra! Sí, Ruko. Y también, aunque pasemos por problemas, Dios nos va a ayudar y nos va a proteger con su gran poder. ¡Amén! Y a Él le daremos toda la gloria. ¡Amén! Ya entendí, maestra. Aunque las circunstancias económicas, de salud o de trabajo sean complicadas, estaremos firmes en Dios. Y aunque venga algún ataque del enemigo, ¡Dios nos protege! ¡Amén! Dios es nuestro refugio. ¡Que no se te olvide! No, maestra. Así lo seguiría haciendo primero, Dios. ¡Súper bien! Y pues bueno, Ruko, vamos con una alabanza más. ¡Súper! ¡Vamos! ¡No importa qué tan grande es mi problema! Dios es más grande, más grande, no importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el goleán, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz, tu luz siempre brillará. En la mano de que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el goleán, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz, tu luz siempre brillará. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! No hay nada imposible para ti. Nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Nada imposible. No hay nada imposible para ti. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! en nuestro corazón, que en ti podemos estar cuidados, que tú eres nuestro refugio, Señor, y siempre bajo tu cobertura estaremos bien. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Súper bien! Y a continuación veremos un bloque de consejos de tus maestros para los niños de 5 a 6 años. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿cómo están? Vengo a traerles un consejo. Del libro de promesas, ya ven que están sombreados los versículos. Bueno, le vas a pedir a tu papá o a tu mamá que te lo lean. Ya que lo lean, lo vas a copiar en un cuaderno. Ya que lo tengas anotado en el cuaderno, lo vas a memorizar. De tal manera que cuando llegues con papá o mamá, se lo digas de memoria. Y entonces ellos te van a calificar y te van a poner la palomita de que lo dijiste bien. Es una buena manera de plantear la palabra de Dios. Hola, princesas. Les hablo para decirles que recuerden que Dios habita en su corazón y que siempre lo tienen que tener presente. Nunca soltarte de la mano de Dios. Excelente. Y además, tus maestros de sábado y de domingo del Ministerio de Niños de Camino Extremo, te deseamos un feliz año nuevo. ¡Que Dios te bendiga!